¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis, corazones? Atentos porque os traigo buenas, buenísimas noticias de Olga Moreno. Han salido a la luz en algunas entrevistas que le han hecho. Se ha publicado esta semana también otra entrevista de Olga Moreno, que la verdad pues da muy buenas noticias porque sinceramente le preguntan por cómo se encuentra, que es lo principal, y se la ve muy animada. Podemos verla en redes sociales, cómo está rehaciendo su vida, entrando, saliendo, y es una cosa que a mí la verdad me encanta, me encanta verla así. Al principio lo pasó muy mal, pero no era una cosa que fuera de un día para otro. Esto ya venía de tiempo y era una muerte anunciada, ¿no? Como se suele decir. La verdad es que, aunque lo, por supuesto, lo pasó muy mal, ya lo ha superado. Bueno, al menos algo así es lo que ha dicho, ¿no? Por lo menos lo que ha dado a entender, que ha superado la ruptura, la separación, que está entrando, saliendo, todo el día con amigos, con amigas, y ahora mismo se encuentra de vacaciones con Marta López, en una playa preciosa de Formentera, que tiene el agua cristalina, cristalina, ¿no? Hay una cosilla que también se ha aclarado en las últimas horas, y ya que estamos haciendo este vídeo también lo vamos a comentar, que se le han sacado muchos novios. Hay muchas ganas por parte de la gente de verla con un novio, ¿no? Y se la ha llegado a relacionar incluso con su propio representante, Agustín, ¿vale? Cosa que, por supuesto, lo han desmentido. Y nada, familia, pues esto sería un breve resumen de estas declaraciones maravillosas. Así que, nada, nosotros siempre nos alegraremos de todo lo que sea bueno para Olga. Así que, espectacular. Dejadme ustedes en la caja de comentarios qué pensáis de todo esto, en qué programitas os gustaría ver a Olga próximamente. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazote! ¡Suscríbete al canal!